6 alas azules que no te puedes perder ¿Quieres practicar danza del vientre egipcia en tu casa? Alas de Isis es el regalo perfecto. Está hecho de una tela ligero y suave, y es perfecto para practicar danza en el suelo, como disfraz, por navidad, etc. Además, es un juguete único y divertido, perfecto para recordar a tus amigos el éxito de tu danza del vientre egipcia. Pide ahora tu alas de Isis de la marca Calcifer. Si estás buscando una excelente opción para regalar este año, esta es la mejor. Los alas de Isis son una excelente joya para practicar danza del vientre egipcia, ideal para regalar, para navidad, como disfraz, etc. Tiene una forma muy bonita, una tela muy resistente y una brillantez increíble. Son una verdadera joya para cualquier día. La atención que se ha puesto a la joyería es evidente, así que no dudarás en comprarla. ¿Quieres ser una princesa de hadas en la fiesta de carnaval? Entonces necesitas un disfraz perfecto. Este disfraz es ideal para representar a tu princesa favorita en la fiesta. Puedes usarlo para decorar la casa o para ir al carnaval. También puedes usarlo para disfrazarte para una fiesta de cumpleaños. Los suministros de fiesta incluidos son perfectos para acompañar este disfraz de princesa de hadas en tu fiesta de carnaval perfecta. Esta princesa de hadas es perfecta para cualquier fiesta. Tiene un diseño muy lindo y es muy fácil de usar. Puedes ir vestida de princesa o de mariposa, lo que quieras. Además, está equipada con una hermosa falda tutú, un diadema con alas de varita y un disfraz de mariposa muy bonito. Este disfraz de carnaval es perfecto para recordar tus mejores momentos de fiesta. ¿Quieres ser un vampiro de Halloween? Entonces este es el juego perfecto para ti. Comprueba tu forma de vampiro eligiendo entre la capa de vampiro de doble cara y la capa de vampiro de mujeres. Todas estas capas son de terciopelo, y están hechas con una tela de alta calidad que se ajusta a la perfección a cualquier cuerpo. Así que no dudes en comprar tu propia capa de vampiro de Halloween para disfrutar de una noche especial. A partir de Halloween, todos los vampiros querrán esta increíble capa de vampiro para protegerse del frío. La capucha está hecha de un terciopelo fino y sedoso, que se puede cerrar con una cadena. El doble cara es ideal para que no te descubran nunca. Es perfecta para todos los gustos, aunque particularmente te encantará si eres fan de los vampiros. La capa es de una alta calidad y es muy divertida para jugar. Además, es perfecta para protegerte de las miradas de las personas que no te gustan. ¿No quieres perderte esta gran oportunidad? Entra ahora mismo en el sitio web, y compra tu capa de vampiro de Halloween por unos precios increíbles. ¿Quieres una máscara para disfrazarte de Isis? Alas de Isis de ángulo para mujer son la mejor opción. Estas alas de Isis están hechas de peluche, y son ideales para realizar una buena imitación de la diosa egipcia. Puedes usarlas para lucir tu disfraz en cualquier ocasión en la que quieras, incluso para una fiesta o una velada. Además, están elaboradas con una mezcla de colores diversos, para que puedas elegir la que más te haga sentir orgullosa. Como todo buen disfraz de ángulo, este de alas de Isis es muy divertido. Es perfecto para disfraces egipcios, especialmente si quieres lucir a la última. Las alas están hechas de una tela fina y delicada, que se pueden mover con facilidad. Incluso las alas pueden ser usadas como juguetes, por ejemplo, para golpear a tus amigos. Además, tiene una capa que le da un toque especial. Si quieres lucir como una diosa egipcia, este es el disfraz perfecto para ti. Ven a divertirte con Beelitle. Este traje de alas de mariposa es un juego de disfraces increíble para niños. Puedes jugar a ser una mariposa, una ardilla o incluso una araña. Además, el traje se puede combinar con un mantón de cabo con diadema de antena, y una máscara para convertirte en una mariposa fantástica. No te quedes atrás y compra tu propio traje de alas de mariposa Beelitle Juego de Disfraces. La mejor compra de estas últimas temporadas, me encanta. Es una compra segura, la verdad. Está hecho muy bien, es bastante ligero y queda genial con cualquier outfit. El detalle de las alas de mariposa es increíble, realmente se puede pasar un buen rato jugando con esta máscara. La única pega es que es muy pequeño, pero eso no quiere decir que no sea divertido. ¿Quieres disfrazarte de una mariposa para la fiesta de carnaval? Entonces esta es la joyería perfecta para ti. La Tancuder Chal de mariposa para adulto es un disfraz divertido que imita la forma y el color de una mariposa. Tiene alas de mariposa para mujer azul, y es una joya ideal para disfrazarte de una mariposa en la fiesta de carnaval, navidad, o fiesta de baile. Además, es bastante ajustable, lo que la hace perfecta para todos los gustos. No te pierdas esta joya única y exclusiva. La verdad que me ha encantado este chal de mariposa. Es muy ligero, y tiene una vestimenta muy bonita. Me ha gustado mucho que se pueda convertir en disfraz de carnaval, navidad o fiesta de baile. Es una buena inversión, y me ha gustado mucho que llegara en perfecto estado. Gracias. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.